¡Suscríbete al canal! Si los besos que me dan son de cariño Quisiera saber, Juano Chiriana Si los besos que me dan son de cariño Porque veo en tus ojos hay mentiras Porque veo en tus ojos el engaño Si juegas con mi cariño, ven dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, ven dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad ¡Vamos ahí! Quisiera saber, Samaritana Si los besos que me dan son de cariño Quisiera saber, Samaritana Si los besos que me dan son de cariño Porque veo en tus ojos hay mentiras Ay, porque veo en tus ojos el engaño Si juegas con mi cariño, ven dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, ven dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, ven dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Vamos bailando ahí Como los ocho, señor Siempre en tu corazón Con producciones Vila No hay más Claro que sí Ya se acabó A compartir, mi gente Gracias